Vamos a darle ahora aquí en el estudio las buenas noches a J. Cardona, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, lo decía anteriormente, ex narcotraficante colombiano, fue convicto aquí en los Estados Unidos, hizo negocios, conoció muy de cerca a Pablo Escobar, a Griselda Blanco, a los 25 años, por dar algunos detalles, controlaba el negocio de la cocaína en Connecticut, aquí en los Estados Unidos y también en gran parte de Nueva York. Porque él viene esta noche a contarnos su historia, bienvenido nuevamente. Gracias, buenas noches. Cumples sentencia, ¿dónde? ¿Durante cuánto tiempo estás preso? Varias prisiones, en Allenwood, fue la última que terminé de 11 años, Allenwood, Pensilvania, máxima seguridad, y claro que estuve en varias por los Estados Unidos, en Ford, New Jersey, Terre Haute, Taladega, Los Ángeles. Un total de 18 años. Un total de 18 años, en intervalos de tiempo, naturalmente, porque me fugué jovencito de Terre Haute, saliendo de Sandstone, Minnesota, en el año 1985, que es donde regreso y conozco a Pablo. ¿Qué hace? A ver, ¿cómo es un capo de la droga? ¿Cómo es su vida? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, básicamente es un empresario. Es un empresario. Cuando se está en ese negocio, se miras como una empresa. Y incluso muchos capos serios... ¿Qué hay que tener para poder triunfar en ese mundo tan difícil? Un corazón negro, malo, y muchos no quieren la vida de nadie. Ya, y no quieren la vida de nadie. Se gana mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, si miramos atrás, ¿cuánto dinero ganaste tú cuando eras un capo de la droga? Bueno, yo en realidad no tuve mucho. Fue 50 milloncitos que apenas llegué a masar. ¿50 millones hay uno tras otro? Sí, sí. Bueno, uno tras otro. Se fueron amontonando, naturalmente. Porque hay veces que uno gana y pierde, claro. Pero sí se gana. El negocio de la droga es la segunda economía más grande del mundo. Y pues produce muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Yo te decía que qué hacía un capo de la droga. ¿Cómo vive? Se debe vivir muy atemorizado. Pues mira, te voy a decir. Se vive lleno de miedos y temores. Se mantiene muchas úlceras. Se mantiene uno muchos nervios. ¿Es un mundo de traiciones? Es un mundo totalmente falso, lleno de traiciones. Uno no sabe en últimas quién lo va a matar. Y se vive con mucho miedo. Y uno nunca duerme en un lugar mucho. 72 horas en un mismo lugar. Por eso es que vemos que tantas historias de narcos actuales que tienen muchas propiedades. Es por eso. Porque necesitan estar moviéndose de un lado a otro. Porque si el enemigo sabe dónde está, por ejemplo, ¿el enemigo cuál es? Hay dos enemigos, que son las autoridades y el mismo bandido. O quien le debe bastante dinero a uno. Le paga con bala. ¿Cómo caes? ¿Por qué caes? Caí en el año 1983 por distribución en el estado de Conérico, como es lo que ya está... que nadie debe extrañarse. Hoy por hoy nadie cae por accidente. Todo el mundo es informado. Cooperación con el negocio. Has escrito dos libros, ¿correcto? Sí. Escribí dos libros que, pues, el primero ha sido de mucho éxito, que es El narco rescatado del infierno. Y ahora el que voy a lanzar, que ese precisamente lo lanzó ahora en agosto, este libro, ¿Por qué Dios ama a los bandidos? Ahí está en pantalla. Ahí lo teníamos en pantalla. ¿También está en pantalla? O no sabía. No sabía. No estaba mirando. Y, pues, en sí, el primero es una biografía y el segundo en sí es una continuación de cómo uno humildemente, confiando en la verdadera y única ley que hay en la tierra y en el mundo, que es Dios, podemos ser triunfadores. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Me arrepentí hace tiempos y fui perdonado hace tiempos por el que sí perdona y no juzga, que se llama Dios, su Hijo Cristo Jesús. Te voy a hacer alguna serie de preguntas directas. ¿Mataste a alguien alguna vez? Sí. ¿Qué se siente? Eh, se siente desesperación, se siente mucho susto y no lo hice porque quise hacerlo o porque fuese sicario o porque no necesitaba hacerlo. Yo empecé en este negocio en los Estados Unidos y era un niño más bien, manejaba todo como una empresa, era un niño playboy. Maté en defensa propia, no porque quise o por deudas de dinero, no, yo perdonaba las deudas y las dejaba. Tenía que matar, era mi vida la que estaba defendiendo. ¿Era yo o era él? Háblame de Pablo. Sí, uno de mi hermanito que se me sacó un tiro y lo maté accidentalmente. ¿A tu hermano? A mi hermano también. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenías él? Él tenía 16 años, yo tenía 23 años. ¿Le había sido un golpe fuerte eso para ti? Pues fue fuertísimo y casi me enloquezco y de hecho mi primer libro, por eso lo llevaron a la pantalla, fue un triste, yo me iba a matar también y precisamente por eso hoy ataco las drogas sin miedo y sin temores. Yo estaba bajo los efectos de la marihuana y por eso ataco la legalidad. Te quería preguntar eso, hay mucha gente que, muchos narcotraficantes que venden droga y usan drogas, otros no. Hay algunos que dicen que no, que la venden solamente pero que no la utilizan. ¿Tú hacías las dos cosas? A ratos la sí, la hacía, no sé, era hipócrita, lo hacía, no era un vicioso empedernido, sí lo hacía en mis fiestas ocasionales, sí. Sí, son pocos los narcotraficantes que no la usaron y me consta, unos cuantos famosos que no la usaban, solamente cocaína, porque Pablo era un marihuanero empedernido, los dos usamos mucha marihuana juntos, muchísima. Yo había escuchado que decían que Pablo Escobar no usaba droga. Cocaína, pero Pablo Escobar tenía su propia marihuana y lo hacían en cigarrillos especiales para él, Pablo Escobar era un marihuanero empedernido, el que no usaba ninguna droga era el mexicano José Rodríguez Gacha, el mexicano, ese sí no usaba droga. No usaba drogas. Esas fiestas que me decías que en tus fiestas, cuéntame, descríbeme qué pasaba en esas fiestas. Mira, es lo triste, por eso estoy hoy con pleno conocimiento, en las fiestas las jóvenes lo que más buscan y desgraciadamente el mundo no ha cambiado, lo que más buscan es consumir cocaína y pues yo abusaba de mi poder porque yo ponía en la mesa dos, tres, cuatro onzas de cocaína para que usara todo el mundo y pues las niñas se pierden y ahí es donde se pierden y llegan al lesbianismo, prostitución, al último ya cuando cogen el gusto ya su cuerpo lo regalan con tal de estar usando droga. Y por eso es que le doy gracias a Dios que cambió mi actitud hacia el mundo, decidí cambiarla y hoy sin ningún temor hasta que me muera seguiré concientizando al mundo del daño tan grande que es las cochinas drogas. Cuéntame, me hablabas anteriormente de Pablo Escobar, ¿cómo era Pablo Escobar? Hombre, Pablo Escobar era una persona pues relajado, jocoso, tranquilo, digamoslo, era amigo o era enemigo. Querido por algunos y odiado por otros. Era amigo o enemigo. Si eras amigo, eras amigo, con la condición de que era como la culebra. Cuando tenía necesidad de... Él no le gustaba gastar su dinero, cuando tenía necesidad de dineros, pues él pedía era el tuyo, él le pedía, necesito que me preste el dinero y si no le entregaba, mandaba por él. Con Pablo Escobar uno no sabía qué esperar y más a lo último cuando se volvió tan loco no sabía qué esperar si en realidad lo iba a matar a uno mismo, ¿cómo ocurrió? Empezó a matar a sus propios amigos y de ahí es donde nace la historia, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Fue una persona que perdió su... Eran allegados a él que al final terminan pasando a él. Claro, eran sus propios allegados que al último tuvieron que voltearse y por eso es que, pues yo te digo, el mundo del narcotráfico es una cosa infernal. Griselda Blanco. Griselda Blanco era una persona que, pues hombre, una niña que nació con su mente, digamoslo, totalmente llena de muchos traumas psicológicos y el único escudo que buscó, como yo, lo buscó fue en el bandidaje y pues se crió en un mundo, porque tenemos que saber que... ¿Una mujer sanguinaria? Sí, Griselda fue violada y creció en un mundo en el cual tenía que... se hizo, fue matando y ya tenía que sobresalir y como lo hizo aquí en Miami, era matando gente y el error de ella fue que se enloqueció, una mujer que se enloqueció y nunca tuvo, por ejemplo, una preparación psicológica o espiritual y pues no tuvo tiempo porque no sabemos abiertamente, como lo explico en este libro, no sabemos abiertamente de parte de ella que sí se haya entregado al cristianismo abiertamente porque no lo hizo como lo estoy haciendo hoy yo, sin miedos y temores. Soy cristiano, le sirvo al Rey de Reyes. Es cierto que hiciste negocios con la... Anteriormente estábamos hablando de las FARC, ¿hiciste negocios con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Sí, sí. Ellos se dedican al negocio narcotráfico, es una narco guerrilla. Son totalmente narcotraficantes y los mayores narcotraficantes socios del Chapo Guzmán, de ISIS y Al-Qaeda. Chapo Guzmán, ISIS y Al-Qaeda. Y en este libro lo entrego con pruebas que las tengo gubernamentales y las explico con fechas y todo, personas negociando con ISIS, lo explico en este libro y lo recibirán y lo mostraré con pruebas. ¿No tienes miedo de que te maten? Yo ya morí, ya morí a Cristo Jesús, yo ya sí muero, pues yo ya muero en Cristo Jesús, muero feliz. No tengo miedos y temores. Para ser un triunfador no sé si puedo vivir con miedos y temores. Nunca los tuve porque los voy a tener hoy. A nadie le hago mal. Y si Dios quiere que me muera, me muero aquí saliendo y un troco piso el carro y se fue. Eso no hay que vivir con miedos y temores, no. No, alguien tiene que decir la verdad y yo la hago porque es lo único que puede hacer resarcir el mal en el que yo participe, en el que hoy, tristemente, y vivo muy triste porque tocó mi familia, mi tercera generación, tengo hijos de sobrinos que se los llevó la heroína, totalmente perdidos en la heroína. Entonces por eso es mi odio contra las drogas y por eso lo digo abiertamente, estoy de acuerdo en la pena de muerte contra los narcotraficantes. Yo tuve tiempo de arrepentirme y si yo fuese uno de ellos que también me maten a mí, pues es la única que para los narcotraficantes, la muerte. Tengo por acá, pueden llamarnos, perdón, mandarnos mensajes 305-902-6255, 305-902-6255. Tengo aquí algunas preguntas de televidentes. Dice, ¿qué piensa del escape del Chapo? ¿Es posible que se pueda corromper todo un penal? Sí, y es totalmente una corrupción desde Peña Nieto para abajo. Eso es una acusación fuerte. Es que es una realidad. Desde Peña Nieto para abajo y lo dije desde el 2013, concedí esa entrevista, donde dice puse en estado de conmoción a México y lo pueden mirar en YouTube, está con Enrique Gratas, ahí está, sale la entrevista y lo sigo diciendo, desde Peña Nieto para abajo. Eso del túnel es una patraña, es una falacia, es una gran mentira. Ahí no hubo ninguna fuga por ese túnel, porque sí es imposible. Yo salí de una prisión de máxima seguridad que tiene sensores y plaquetas abajo, con que se mueva un cabrito, eso suena y se dan cuenta dónde es. Es imposible. Otra pregunta, ¿qué piensa de Popeye, el sicario que liberaron el año pasado? Pues yo pienso que, bueno, ante la sociedad pagó su error, fue una mente pervertida, fue una mente perdida y que sea Dios quien lo juzga, pues sufrió en esas celdas como sufrió y pues, no sé, para mí personalmente nunca lo quise, nunca deseé ni tocar su mano porque iba a matar a mi hijo en el vientre de la madre. Nunca lo quise, no lo quiero y no deseo saber de ese señor para nada. Otra pregunta, ¿cree que las narco guerrillas tengan el monopolio de la droga ilegal hoy en día? ¿Y qué opina sobre esta joven, la muchacha de la que hablábamos anteriormente metanida en China, con drogas hace unos pocos días? Las guerrillas son los jefes de los plantíos y laboratorios de Colombia y de la exportación de la droga a 100% y no creo en que haya paz en Colombia ni creo en las negociaciones de paz con las guerrillas. Segundo, con la niña que detuvieron en China, mucha tristeza, es una niña joven, la avaricia la llevó y no creo en que no sabía porque acabo de salir por rompimiento de parol de una prisión de máxima seguridad, estuve hasta hace 78 días con pruebas también que los preso en mi nuevo libro, todos llegan y ninguno es culpable, todos son inocentes. La niña tuvo la culpa, la avaricia la llevó y que sirva como ejemplo la condena que le van a dar, sea muerte o sea perpetua, que sirva como ejemplo para aquellos que llevamos nosotros escribiendo libros, dando entrevistas, ustedes los periodistas, las televisiones, diciendo el mundo de las drogas es una perdición, pues que ella sirva como ejemplo para que muchas modelos que aprendan y no se metan en el mundo sucio del narcotráfico. Estoy de acuerdo en una pena de muerte. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más ese tema, quédense con nosotros.